¿Se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol contra Nicolás Maduro Moros? Se retiró la invitación del dictador tras la decisión del régimen chavista de inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado, y así salió este titular euro de diputados, exigieron que Maduro sea arrestado si asiste a la cumbre de la Unión Europea del CELAC en Bruselas. Maduro ya tenía un avión listo y preparado para salir del país buscaba asistir a esta gran reunión, pero inmediatamente solicitaron su captura contundente, el grupo popular europeo cedió que se retire el dictador de Venezuela Nicolás Maduro a la invitación para asistir a la cumbre del CELAC, salvo que la opositora María Corina Machado fue inhabilitada. Esta mujer María Corina Machado era la que estaba en las encuestas muy altas, sabíamos que ella iba a ganar la presidencia porque se lanzó y Maduro al darse cuenta que ella estaba ganando bastante poder la inhabilitó inmediatamente y con esta noticia se confirma, Maduro pronto estará tras las rejas. El vicepresidente español Esteban González Pons informó que Maduro debe ser rápidamente detenido si se presenta en Bruselas y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional. Venezuela ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, para destruir nuestra economía, desestabilizar nuestra democracia y acabar con el modelo social inclusivo construido por la revolución bolivariana del siglo XXI. La crisis en Venezuela aumenta y Nicolás Maduro ya ha sobrepasado todos los límites, los cuales eran prohibidos cruzar. Ya que en las últimas horas nos ha llegado información importante cuando medios de comunicación han revelado tremenda bomba informativa, en la cual revelan que los sistemas de salud de Venezuela se encuentran colapsados y más ahora que Venezuela sufre una crisis por la caída del bolívar que ha ocasionado un grave daño a la economía del país. Según el Fondo Monetario que regula la economía de Venezuela han asegurado que los sistemas hospitalarios podrían entrar en una fase crítica y los principales afectados serán las personas que se encuentran con graves problemas de salud. Esto preocupa a toda la comunidad internacional quienes han vuelto a poner los ojos en Venezuela y aseguran que Nicolás Maduro no podrá seguir aferrado al poder. Ya que la crisis ha tocado fondo y los venezolanos exigen al gobierno chavista la inmediata realización de elecciones democráticas para escoger un nuevo gobierno el cual cumpla con los derechos humanos.